Hace algún tiempo te compartí un unboxing y una reseña de unos zapatos de la marca de Grand Par Unos zapatos que adquirí de esta marca y pues aproveché para hacer una video reseña de ellos Últimamente Grand Par es una marca aquí, una marca mexicana que se ha vuelto muy popular Y si bien aún no he tenido la oportunidad de adquirir otro par de zapatos de esta marca Sin embargo me gustaría darnos una vuelta por la página web para recomendarte cuáles son los zapatos que tiene Grand Par actualmente De todo el catálogo actual, cuáles son los zapatos que yo te recomendaría Si en este momento tuviera la oportunidad de adquirir otros zapatos de Grand Par, cuáles son los que elegiría Ese es el tema que vamos a tocar en este video Antes de empezar te invito a que si este tipo de videos son de tu agrado me regales un like Para que de esa manera el algoritmo de YouTube sepa que estos videos son del agrado de las personas Y los recomiende a más personas Ahora mira, respecto de los zapatos de Grand Par Si nos damos una vuelta por la página web al día de hoy que estoy realizando este video Mira, tú puedes ver que pues Grand Par ya tiene una gran variedad de zapatos en su colección Ahora, estos zapatos que te voy a compartir es basado en mis gustos personales No quiere decir que estos son los zapatos que tengas que adquirir, sino que basado en los gustos que yo tengo Estos son los zapatos que yo recomendaría para armarte de una colección básica Una colección interesante, una colección versátil de los zapatos de Grand Par Mira, el primero que yo elegiría dentro de toda la colección de zapatos de Grand Par serían estos Los Oxford Captoe Negros Mira, yo considero que el Captoe Oxford Negro es un zapato extremadamente básico para todo hombre Todo hombre, todo caballero debería de tener un par de Black Captoe Oxfords en su armario Si ya tienes un par, eso está excelente, puesto que ya tienes cubiertos todos los eventos formales Adquieren un par de zapatos negros y no hay nada mejor que un Black Captoe Oxford Y si aún no tienes, entonces sería muy recomendable adquirir algún par de zapatos Oxford negros en tu colección Ya sea de Grand Par o de cualquier marca Pero este tipo de zapato, la versatilidad es increíblemente grande Es especial, puesto que cubre todos los eventos formales Pero no necesariamente tienen que ser solo eventos formales También lo puedes usar para eventos casuales La versatilidad es muy, muy increíble Por eso es que me encanta este tipo de zapato Se puede usar tanto para eventos casuales como para eventos formales Se puede vestir muy formal o también se puede usar de manera casual El siguiente zapato que elegiría sería el Oxford Holcote Negro Yo creo que de la misma manera que el Black Captoe Oxford El Holcote Negro es otro zapato que también se puede utilizar para cubrir estos eventos formales Ya sea el Captoe Oxford o el Holcote Cualquiera de ellos para bodas, 15 años, funerales o cualquier tipo de evento formal El Capto Oxford o el Holcote, ambos, sea cual sea que utilices Ambos son excelentes zapatos para cubrir estos eventos formales Y de la misma manera la versatilidad Por el hecho de que sea un zapato también en color negro Lo hace un zapato increíblemente versátil Puedes usarlo tanto para esos eventos muy formales Como para ese tipo de eventos casuales Es otro zapato que me encanta Puesto que se puede usar de la misma manera Puede ser muy formal o puede ser casual Sobre todo por el tipo de piel lisa Que estos que ambos zapatos comparten en común Se me hace un zapato excelente El siguiente zapato que utilizaría en mi colección Sería un Double Monk Strap negro Aquí con el Double Monk Strap Por el hecho de que ya no sea un Oxford Aquí ya le bajamos un poquito a la formalidad del zapato Por el hecho de que ya la ausencia de cordones Sin embargo sigue siendo un zapato de color negro Por lo tanto sigue siendo un zapato elegante Que pudieras utilizar también para eventos formales Quizás no bodas o eventos demasiado importantes Pero si como por ejemplo para un ambiente de trabajo Un Monk Strap negro es un zapato igual muy elegante Sin tener que llegar al extremo Y por el hecho de que sea también negro Eso lo hace Bueno, la combinación de que sea Monk Strap Y también de que sea en zapato negro Y una piel lisa Eso lo hace un zapato versátil Puede ser utilizado en eventos casuales Por ejemplo eventos formales de trabajo O para eventos casuales Se puede utilizar incluso con jeans, con mezclilla Es otro de esos zapatos versátiles Que a mi me encantan Es por eso que el zapato Double Monk Strap También lo agregaría a mi colección Como una tercera opción Y el cuarto pero no menos importante Como pudiste notar en mi colección Pues a mi me gusta mucho el zapato negro Por su versatilidad Y además pues por su belleza Sin embargo ya vimos en tres zapatos negros Todos ellos muy versátiles Todos ellos muy bonitos Sin embargo como un cuarto zapato Pues para relajar un poco el tema de la formalidad Del color negro Elegiría como un cuarto zapato El Mocasin Penny Loafer En Borrego Café Este zapato Aquí pues quizás ya no sea Por el tipo de piel Que es una piel texturizada Y además por el hecho de que sea un Mocasin Quizá este ya no es un zapato Que utilizaría para un evento muy formal Es un zapato que ya utilizaría De una manera más relajada Quizá para un fin de semana Un viernes casual en la oficina O para andar en la casa Este es el tipo de zapato Que utilizaría para ese tipo de eventos Cuando ya el código de vestimenta Ya no es tan exigente o tan elevado Es un zapato que sigue siendo muy bonito La textura le da un toque de Lo da un toque de diferente Lo hace un poco diferente A todos los zapatos que vimos anteriormente Y además al siempre ser piel Siempre ser una suela de piel Eso lo hace Sigue manteniendo estas características De un zapato formal Que podemos seguir usando y disfrutando Características que a mi me encantan De todos los zapatos anteriores Pero aquí ya cambiamos un poquito Jugamos con el juego de colores Jugamos con la textura Para tratar de cambiar o de romper Un poquito ese clásico El color que te había platicado previamente De los anteriores Sigue siendo un zapato muy bonito Que puedes utilizar y disfrutar Pero ya más enfocado En los ambientes casuales Este es el tipo de zapato Que yo utilizaría Si en este momento tuviera Oportunidad de hacerme De otro par de zapatos De gran par En mi colección Estos son los cuatro pares Que recomendaría Reitero de nuevo Basado en mis gustos personales ¿Qué te parecieron los zapatos Que he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo En cuanto al orden? ¿Cambiarías tú el orden? ¿O hay algún otro zapato De gran par en tu colección? ¿O algún otro zapato De gran par en la web? ¿Qué sientes que preferirías? En vez de los que te acabo De compartir Escríbeme en la caja de comentarios Y compárteme tu opinión Si después de mirar este video Te preguntas Ok, están muy interesantes Todos los zapatos Que me has mostrado Sin embargo No tengo Aún no tengo zapatos De gran par en mi colección O estoy pensando Adquirirlos ¿Me podrías mostrar Algún zapato en persona? Me gustaría ver El objeto tridimensional En ese caso Te invito a que mires El video que voy a compartir A continuación En pantalla Es un video En el cual realicé Un unboxing De un par de zapatos De gran par De mi colección De un par de zapatos